los cadáveres de ambas víctimas. El consumo de alcohol desenfrenado que se produce cada fin de semana en el Cerro San Cristóbal causa daños, peleas, atropellos y asaltos contra quienes visitan este parque. Las autoridades prometen ahora mano dura y aplicarán la ley seca. Cuatro millones de personas suben anualmente el Cerro San Cristóbal. Los usuarios de las zonas de picnic ven la basura que queda atrás cada tarde de juerga, ingesta de alcohol desatada por grupos de jóvenes, la mayoría universitarios, que no respetan nada. Parte del exceso, el desorden, porque esa es otra parte que podrían controlar también, porque es un lugar bonito, agradable y que todos queremos compartirlo. En realidad las cosas, los baños, sobre todo las tazas, los artefactos, mira, todo rayado, porque aquí la pintura no alcanza a durar un día y al otro día ya están rayados por estos desvanes que hay de los muchachos que vienen aquí a pasarla bien y no dejan disfrutar a la familia. ¿Está suelta? ¿Está suelta? Mira. Así que hay. Un día más mucho. En abril de este año una universitaria cayó en una quebrada luego de compartir una fiesta de amigos realizada justamente aquí. Situaciones trágicas como esta son las que se pretenden evitar con un decreto firmado el pasado 1 de diciembre. Se ha prohibido consumir alcohol en la vía pública, en los espacios públicos. Queremos que el parque metropolitano haga un esfuerzo especial, explícito, de que se prohíba. En las áreas de picnic, por ejemplo, hay gente que cree que puede ser conveniente llevar alcohol. Va a haber un periodo de 60 días de educación y después vamos a ser absolutamente rigurosos en que esto se cumpla. Es simplemente poner énfasis a una norma que ya existe, un parque para la familia, para el deporte y la entretención sana es lo que buscan y que agradecen los usuarios. Excelente, excelente. Tuvorte o alcohol. Bien moderado. Debería ser una especie de parte donde si a ti te sorprenden, ingiriendo las bebidas alcohólicas, tú puedas, sepas, al ingresar, de que vas a tener que pagar. Habrá una marcha blanca, informativa, durante dos meses. Son más de 50 guardias en el parque, a quienes los fines de semana se les sumarán unos 30 policías. Después vendrán las sanciones para quienes no cumplan con el decreto. Cursar una multa eventualmente o incluso llevar a alguien detenido si la situación pasa a mayores. Algunos creen que la normativa, eso sí, debe ser con criterio, pues una copita de vino o una cerveza en un asado al aire libre, dicen, no le puede hacer mal a nadie. Yo lo encuentro genial, genial porque yo la vez que vine a la caminata con los niños, efectivamente vinimos este primer día y ya a esa hora había muchos los heridos con consumo de ingestos de alimentos alcohólicos importantes. Igual la fiscalización siempre es buena, igual aquí vienen muchos niños, entonces el copete siempre puede hacer un empujón o algo, una pelea. Asado familiar, lógico que tienen que tener el criterio de que nosotros tenemos que compartir y que siempre se va a servir algo de alcohol, un vasito de vino, una cerveza, pero llega hasta ahí, pero nosotros las personas adultas. Con este decreto a contar de febrero no se podrá consumir alcohol en ninguna de las 722 hectáreas con las que cuenta el Parque Metropolitano. La ley seca se tomará en serio en el pulmón verde más grande del centro capitalino.